¡Ey! ¿Qué pasa fanáticos de Mario? ¿Qué tal estáis? Soy Mario Fanatic y hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Kirby y el Pincel Arcoilis con Probeymance04. ¡Hola a todos! Como sabéis que no estaba, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer el boss que ya se acaba el mundo y me pone un poquito triste porque yo quería que puse más largo el mundo. A menos de los 6 niveles, ¿no crees? ¡12 vidas! ¡Wow! ¡Qué cheta! ¡Vamos! Mira que al principio solo teníamos 5. ¡Venga, va! ¿Aquí abajo hay algo? No. Bueno, pues a ver quién es el boss. ¿Eh? ¡Pinchos! Yo pensaba que iban... Ah, para que no podamos pasar. Ah, que nos tapan el camino para que no podamos volver atrás. O sea, que esto está... ¡Oh! ¡Hola! No sé cómo van el camino. ¡Uh! Vale, pues vamos. Que yo no puedo entrar. Madre mía. ¡Qué duelo! ¿Esto ya es el boss? Muy súper épica. Vale. Vamos por arriba. Vale, hay que coger la cereza, ¿no? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que pegarle? ¡Uh! Sí, hay que pegarle. Que esto es súper fácil, ¿no? ¡Uh! Ah, que no se echa. Creo que hay que coger estrellas y el cerebro está tirando algo así. No, no hace falta. Mira que yo le quito vida. ¿No ves? Lo que hay allí es su vida. Ah, bueno, pero muy chiquito. Muy bueno, pero... Muy chiquito. Sí, 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 chiquito. Vale, pues tenemos 100. ¿Cuál es? ¿Se quita mucho más? Hombre, claro. Pero bueno, de mica en mica le vamos matando. ¿Por qué son las gafas de nada? No sé, si no las... ¿Tenemos la pinza? Sí. ¿El otro día? ¿Cómo se llamaba el nivel? Porque al final no hemos dicho que el otro día jugamos tres niveles. No hemos dicho nada para empezar el capítulo. ¿No? Porque... Para que no sepáis, los tres anteriores capítulos de esta serie están dos en mi canal, pero en el 4 y bueno, y uno en el canal de MarioFanatic. Así que apoyadlo si queréis más Kirby y más mundo de plastilina. Sí. Espero que le dejes a dar. Me cago en el pero 20 mil y yo me he creado así, ¿sabes? Pues yo necesito comidita. Venga, va a hacer especial. Ahora lo hacemos. Me cago en. Me han matado, tío. Tenía el especial. No, no, no. Rápido, rápido. Mátale. Mátale. Y yo aún tengo que recargar. Esto es un rollo de... Lo de recargar. Guau. Tengo miedo. Voy a matarlo. No, no. Sí. No. ¿Por qué te has mirado el torno? Si has sido tú mismo. No. Ostras. Estoy un poquito mal, ¿eh? ¿En serio? ¿Nos ha matado? ¿En serio? ¿Nos ha matado? ¿Nos ha matado? Bueno, pues una vida menos. Vamos, va. Ah. Ostras. Esto está bien. Me quedé. Me quedé por aquí, ¿eh? Hombre, es que no había ningún secreto en el que pudiéramos morir o... Sigue pegándolo, ¿eh? Ya, yo lo voy pegando poco a poco y... Vale, va, 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 va. Va a encargárselo. ¿En serio? ¿Ya? Vamos, aquí, llegamos. ¡Uy! ¡Casi lo tenemos, va! No, tío, me han matado, pero bueno, da igual. Venga, va. Ahora sí, ¿eh? Ahora lo matamos. Jo, tío, no me despierto. Va. Jo, no hay que cargarse a esto. ¡Ey! ¡Ey! Sí, 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 ya me vuelvo yo a conectar, que no sé qué le ha pasado ahora al mando, tío. Si pudiéramos hacer un pequeño corte, este hubiera sido un momento ideal. A ver, tío, nos salen estos días, ¿no? Cuidado que solo te quedan dos. Sí, ya lo he dicho. Vale, vale, ya me puedo unir. ¡Bien! Dios, gracias, chaval, en los caminos, ¿no me da un susto? Va, 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 que me lo cargo. Cárgatelo, va. Sí, 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 vamos, vamos, me lo cargué, chaval. Con la lanza, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ay! ¿Qué? Está llorando, plastilina blanca. ¡Qué baila, qué baila, qué baila! Ojo, qué alentona, chaval. Ya es. Villaverde, bueno, pues, ya lo tenemos, ¿no? Es completo el nivel, no se han tenido los temas del nivel, de figura del nivel, de... va. Hay un nuevo desafío disponible, pues ok. Ya lo haremos. ¡Oh! Unas amarillas, aquí aún no entraremos, pero podríamos hacer el primer desafío, ¿no? Para ver más o menos de qué va. No. Es que entonces se queda muy cortito el vídeo, ¿no? Bueno, pues, da igual. Es tu canal, despide tú. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos a los dos canales y nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo mundo. Al menos entra para ver cómo es. Vale. Oye, ¿te has fijado en una cosa? Que siempre el mundo 2 es un desierto. Sí, sí, sí. Y ya verás cómo el tercer mundo será o de agua o de hielo. Ya verás. Estoy 100% seguro. No sé por qué, pero siempre lo tenés así. Vale. Pues adiós. Adiós. Esperemos que os haya gustado mucho, bla, 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 bla. Pasamos por mi canal, ¿eh? También. Lo he dicho ya. Hace tres horas. ¿Tres horas? ¿En serio? ¿Y cuánto ha durado este vídeo entonces? Corta ya.